Línea Mami ¿Qué fue tu? No, no No, no ¿Qué? No No, no No me olvidé hoy, no. ¿Sí? Sí. No. No, aquí no. ¿Estás con mi esponja? ¿Te pego otra vez? Sí. ¿Por qué le pego a tu mamá? Porque estoy muy viejo. No, es que esté malita. Muchísima. Andú. ¿Qué? ¿Qué idea? ¿Estás jugando con la crema? Sí. No. Espérate, abre. ¡Tata! ¿Te calda la lengua, papá? ¿Te abre un bacho? No. 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 Un bachita. Un bachita. Shhh. Agua. 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 No. Agua. 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 No. No. Dale un bacho, hazle amor a mamá, amor a mamá, amor, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Ay. Ay, un bacho para que... Ay. La huele, papá.